Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que me estés viendo, espero que estés muy, muy bien. En compañía de tus seres queridos, disfrutando de este video y de este, tu canal. El Gato Chávez. Pues muy bien, ha llegado la hora, ha llegado el momento. No hay tiempo ni plazo que no se cumpla. Si los logras ver, estamos en otro escenario, estamos en otro momento, en otro espacio. En otro set, recorriendo las calles por la Ciudad de México, en el Gato Móvil. Pero algunos que han visto mis videos, se darán cuenta que no es el mismo Gato Móvil de siempre. Es diferente, es nuevo y ya está aquí. Solo respirar. ¡Ah! Huele a nuevo. Seguen solamente. ¿Apretas? ¡Tómela! Ahí está el tablero, la pantalla, el logotipo, para que se den una idea de lo que es. Y vamos a verlo completo. Así es, es el nuevo auto tan esperado. Bueno, no sé si por muchos, por lo menos por mí. Y, como les digo, huele a nuevo. Solo falta aquí apretar su botoncito, ponerlo hacia adelante, bajar, freno. Empezamos el primer viaje o el primer trayecto en la camioneta del Gato Chávez. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy contento, estoy muy feliz. Se siente de lujo esta camioneta, se siente muy tranquilita. No se siente con la misma potencia del otro auto, obviamente, que el BMW, porque es otra máquina. La verdad, desconozco de máquinas. Pero, pues, es otro tipo de auto, otro modelo para otra forma de andar por las calles. Simplemente, esta es una camioneta más tranquila, obviamente, más económica. Que, pues, nos va a llevar a los rumbos esperados o a los lugares que nosotros visitamos. Se siente bien su manejo, se siente bien los pedales, el volante, los asientos súper cómodos, el espacio. Creo que se siente mejor el espacio que el BMW, en donde yo estoy. Obviamente, no es una camioneta muy grande, pero, pues, creo que sí es más espaciosa que el BMW. Ustedes, compruébenlo con los videos que he hecho. Creo que es más, más grande, más amplio. Ahorita que estamos manejando, hay muchas cosas que me gustan y otras que podrían mejorar. La primera, se puede arreglar, me imagino, que tiene un instructivo que podemos cambiar el modo. Y la segunda, no lo creo. La primera es que en el tacómetro, se marca, ahí estamos a 23 kilómetros por hora. Y del otro lado, pues, también te marca que vas a 23 o a 30, ¿no? Ahí aproximadamente. Siento que es una parte del tablero desperdiciada. No sé si se pueda cambiar la opción para que me marque otro parámetro. También me imagino que me va a marcar la opción de que suene una alerta cuando llegue, no sé, a los 80 kilómetros que lo marques. Y que te dé esa alerta cuando ya llegaste al límite que le programaste. No lo sé, estaría genial. Es algo que no es tan de mi agrado, por lo menos hasta ahorita. Otra de las cosas que no es tan de mi agrado, es el arranque. Eso, pues, lo sabemos de antemano, que las transmisiones automáticas no avanzan tan rápido. Pues, yo ahorita que quiero rebasar, pum, no me da, no me responde. Es una parte también de seguridad. Pero a pesar de que el BMW traía transmisión automática, pues, arrancaba bastante bien. Obviamente es otra marca, otro modelo. Y, bueno, no era camioneta. Pero a este le cuesta mucho trabajo avanzar los primeros metros, los primeros kilómetros por hora. Entonces, eso no creo que se cambie. Es una de las cosas que me gustaría que fuera diferente, ¿no? Simplemente. Pero a lo largo de los años eso, pues, no ha cambiado mucho. Entonces, es algo que realmente estabas acostumbrado simplemente a que arrancara con mayor facilidad. Solamente hay que cambiar y tener precaución al momento de querer rebasar o de salir de una cuchilla o entrar a una vía rápida. Hay que esperarse un poquito más. Pero de ahí en fuera es una camioneta que se siente súper padre. Su transmisión, sus amortiguadores, obviamente el tipo de llanta que es un poquito más alta. Te dan una sensación de estabilidad y de confort. En el BMW, a pesar de que cuando lo compré, se sentía, pum, 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 como es muy bajito, se sentían todos los baches. O sea, los que tienen esos autos ya saben a lo que me refiero. Y entonces este te da un poquito más de confort, de gusto por la manejada. A pesar de que no es tan rápido, pero se siente toda la sensación de la comodidad. Una Grubi de la Chevrolet. Vean. Pero vean lo más chido de esto. Aquí tengo el control. Se abre y los espejos se abren. Y vean esto. Lo cierro y se va a cerrar. Pero lo más chido de esto es de que si yo llego, está cerrado. Y abro, se abre. Se abre porque tengo la llave en mis manos. Entonces prácticamente, eso no sé si es seguridad o no. Está chido, está bien padre esa parte, pero no sé qué tan seguro sea. Vean cómo se ve. Muy bonito todo. Aquí prende la luz. Todavía hasta tiene su plastiquito. Y vamos a encenderla. Vamos a encenderla para que veamos todos qué es lo que pasa. Vean, se enciende el tablero. Se enciende el radio. Ahorita no se encendió el aire acondicionado. Pero si yo lo hubiera dejado prendido, se enciende. Se enciende automáticamente. Entonces prácticamente el auto, vean la parte de atrás. Sus asientos de piel con rojito. Se ven muy chidos, muy deportivos. Hay una parte que me gusta mucho de los autos nuevos. Que cuando enciendes el aire acondicionado, se siente una frescura tremenda. Frío, frío el ambiente. Pues es obvio que debe de estar así. Bueno, pero ya les dije qué es lo que no me gustó y qué es lo que me gustó del manejo. Pero, ¿qué es lo que me gusta de esta camioneta totalmente? O sea, me gustan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nada me desagrada más que eso, pero es una parte que no se puede controlar. Lo que me gusta de esta camioneta es, vean el quemacocos. Vean el quemacocos. Antes al BMW le tenía que jalar aquí para que primero quitara la parte de la telita y después se viera el techo panorámico o el vidrio. Ahorita con este botoncito, con este botón que está aquí, voy a recorrer y vean cómo se recorre. Se recorre a la mitad. Si yo le apachurro otra vez, se recorre todo. Tiene dos techos. Uno y dos. Está padrísimo. Y ahora con el otro botón, este, este lado del izquierdo, le hago y se levanta en la primera posición. Vean. Ahí se va. Le vuelvo a picar. Y vean. Puf. Padrísimo. Esto, esto está genial. O sea, esto me gusta bastante. Me late, me late la idea. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya tiene unas luces integradas. Pero si yo lo muevo acá, se apagan las luces o más bien se encienden y ya puedo ver varias partes del auto. Vean cómo se encendió esto. Vean cómo se encendió la parte del volante. Y vean cómo se encendió la parte de los lados. Acá, otra lucecita. Entonces ya puedes ver las cosas en la noche. Si lo apago, vean cómo se apagan las cosas. Lo prendo y se enciende. Sale. Esa es una de las partes que me agrada bastante porque pues así tienes un modo de día. Modo día y un modo noche. Modo día, modo noche. Está chidísimo. Otra de las partes que me gustó. Vean. El aire acondicionado. Ya habíamos hablado un poquito de él. Pero hay dos formas de prenderlo. Una, pues con la posición de prendido. Obviamente con el botón de encendido. Y otra, esta que te da más y menos. Si tú le das hacia el menos o hacia el más, se va a encender así. Automáticamente. Este es para aumentar lo frío o subirlo de temperatura a calorcito. A mí me gusta mucho frío. Yo sufro mucho de calor. Y ahí está. Estos modos, pues es obviamente que te lo eche directo. Lo eche hacia abajo y atrás. Lo eche hacia enfrente o abajo. Y solamente hacia el frente. Aquí lo voy a dejar hacia el frente. Para que me den el rostro. Hay una cosa que, un detallito que no me latió. Enfrente. Que es aquí la guantera. Que no tiene lucecita. Entonces en la noche no voy a poder ver. Que bueno, no guardo muchas cosas. Pero pues. No tiene lucecita. De ahí en fuera, todo lo demás está padrísimo. Otra de las cosas novedosas que me está llamando la atención. Es obviamente la pantalla. Si tú tienes un teléfono Android o un iPhone. Entonces lo puedes conectar. Pero no solamente con el CarPlay. O con el Android de auto. Si no, también lo puedes conectar vía Bluetooth. Entonces vamos al teléfono. Lo conectamos. Pues se va a estar escuchando. ¿Ya vieron? Aquí. Le cambio. Le cambio. Y ahí se va a estar escuchando la lista de reproducción. Pero eso no es lo que me llamó mucho la atención. Me llamó la atención esta aplicación. Esta aplicación que es CarPlay. Y tenemos que portar nuestro cable USB del teléfono. Directo al teléfono y vean. ¡Pum! Luego, luego. Toma. Empiezan a aparecer las aplicaciones del teléfono. Aquí tengo mi Spotify. Que se va a escuchar. Aquí están mis listas. Entonces yo pongo, por ejemplo, las de TikTok. Pero no las está reproduciendo. Pero sí las puedo estar cambiando. Vean. Vean. Puedo cambiarlas. Desde el teléfono. O de aquí. Pero todavía no cargas. Se está tardando. Porque también no tengo mucho internet en esta parte del estacionamiento. Pero, vean. Esto también está padrísimo. Muy chulo de bonito. Chulo de bonito. Vean. Aquí ya puedo. Aquí estamos nosotros. Y entonces puedo hacer que me vaya a la alberca olímpica, por ejemplo. Ahí. Entonces prácticamente me va a decir cómo llegar a la alberca olímpica. Vean. Ya podemos ver hacia dónde vamos. Cuánto tiempo vamos a hacer hacia la alberca olímpica. Son seis kilómetros. Llegamos en 22 minutos. Llegamos ahorita a las 3.32. Siendo las 3.10. Eso es lo más chido. Pero vamos a ver esta parte. De la cajuela. Vean esta chulada. Aquí sí tiene lucecita. No es mucha, pero tiene luz. Pues aquí esto se recorre. Miren. Para que esto esté cubierto por si llevas algo que no se deba de ensuciar. Y esta parte también está bien padre. No puedes poner muchas cosas, pero está padrísimo esto. Y pues posteriormente lo puedes quitar. Si es que gustas. Ya queda libre. Y solamente quitas esto. Lo bajas. Y ya lo puedes quitar. Para si tú quieres bajar los asientos. Ya de adelante los bajarás de atrás. Yo estoy súper emocionado. Pues prácticamente esto es lo que les quería enseñar. Lo que les quería mostrar en este video. Y bueno, espero que haya sido de tu agrado este video. Si te gustó, dale like, comparte, sígueme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Sin más que decir, vive la vida intensamente. Cotorreala. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.